Después del triunfo indiscutible de Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, como gobernador de Nuevo León, iniciaron los golpeteos que tanto en la campaña como después de la votación, afirmaron vínculos del ya gobernador electo con el Partido Revolucionario Institucional, a lo cual Jaime Rodríguez Calderón contestó de esta manera. Yo ya huacaría el prínco, padre. ¿Crees que sea parte de una estrategia de una campaña negra o algo así? Son a los que les gané, que me han dolido. Bueno, pues tengo que arrepender, es como cuando tienes una novia y ya no la quieres y andas con otra, la otra novia le echa a la novia que tú tienes. Con imágenes de Franklin Serrano para México Explorer, José Manuel Sánchez.